Bienvenidos a la galería, somos un colectivo de varios artistas que trabajamos en diferentes estilos y diferentes técnicas, que hemos empezado ya aproximadamente como 13 años. Hemos decidido abrir este espacio con mi persona, como apoyo hacia los artistas, entonces la función de la galería es crear educación visual y educación física hacia la sociedad e impacto. Entonces, nuestro objetivo principal como personalmente es crear y dar a conocer lo que hacemos y también apoyo benéfico hacia la comunidad, como dando becas escolares hacia los estudiantes con bajos recursos. Somos la única galería que estamos trabajando de esta forma porque somos una galería abierta a todo público y también a todos los artistas, no somos una galería privada. Entonces, esto es nuestra gran ventaja hacia el impacto hacia la sociedad, tanto en la niñez y en la juventud, en la conservación y creación de la naturaleza. Una de mis obras muy favoritas, sinceramente, todas son favoritas, todas, si no, no las estaría haciendo, pero específicamente hay algo que me conmovió mucho y también me hizo sentir a la vez un poco mal, pero también ese poco mal me hizo crear algo diferente. Lastimosamente que ahora no lo tengo aquí en la galería, pero lo tengo en un museo en Canadá, sino que es una pieza asimétrico con mi propia mano que está así y saliendo dos quetzales, el ave nacional en la mano. Es una protesta contra el gobierno que nos tienen así siempre, con el puño, pero ellos dicen que estamos luchando por la gente, estamos dando esto por la gente. No, nos tienen así, pero en sus bolsillos, nos tienen agarados siempre y no nos quieren soltar, no nos quieren liberar como indígenas. Entonces, el quetzal es dominado como moneda, entonces es liberar nuestro momento, es liberar nuestra pasión, nuestra libertad como seres humanos, como seres indígenas, es la libertad hacia una vida futura. Entonces, específicamente hice esta pieza como para exhibición y para mí mismo, pero también me di cuenta de que necesitaba que el mundo lo viera, entonces, pero no tenía la necesidad de venderla. En un futuro queremos crear esta fundación como para el apoyo principal hacia los estudiantes, aunque yo ya no esté en este mundo, pero que sea funcional para quienes queden en este espacio para poder ejercer.